El segundo penalti El segundo penalti El segundo penalti ninguno lo reclamaba porque sabían que no eran penaltis y de aquí decirle por lo menos que pidan perdón a los deportivos que saben realmente que están equivocados y que esperan que otra vez se equivoquen a favor del deportivo No voy a entrar en el tema del fonocismo pero desde luego parece que os pitan penaltis que a otros no les pitan Sí, ya no sólo penaltis, yo creo que ellos han hecho 40 faltas y han sacado dos tarjetas o una tarjeta y yo creo que se tiene que olvidar de la gente de fuera y centrarse en lo que es el equipo, los dos equipos y yo creo que las patadas que ellos han hecho y las faltas que han hecho se hacen en un partido en un campo que no es en el campo del Sporting y yo te digo a ti que más de tres están expulsados Ahora que lleváis tres penaltis en dos partidos una expulsión y acaban el año pasado no se os da nada bien en el Sporting Bueno, yo creo que yo no creo en las estadísticas de los equipos yo creo que más que en eso pues lo que importa ahora mismo es intentar salir de la situación que estamos que estamos en la zona peligrosa y no pensar tanto en los equipos que te enfrentas y sobre todo en las estadísticas ¿Cómo es la jugada con Barral? ¿Perdón? ¿Cómo es la jugada con Barral? Bueno, él va delante mía, ¿no? Yo sabía que en el mínimo contacto yo sabía que él iba a ir al suelo, ¿no? Yo intentaba no tocarlo y iba de puntilla y en el momento que él ha notado que yo me di con el pecho él fue al suelo y yo creo que aparte de él yo creo que la gente no reclama penaltis y en línea no sabía ni ni a quién echarle la tarjeta había dicho que era Itami el número 23 es que ni ellos se han hecho un lío en la cabeza de ellos que ni ellos sabían a quién sacar la tarjeta ni qué pitar pero bueno yo creo que un día más nos encontramos en contra de los árbitros en contra de nuestro Era un partido bueno que me ha parecido a mí Sí, yo creo que se ha visto ahí un depós al ataque, ¿no? un depós con ganas de llevarse los tres puntos y sabíamos todos que la victoria no se podía escapar, ¿no? y y una vez más pues bueno por una persona o por tres personas que que pitan un partido que parece ser que 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 vienen aquí a ver fútbol y a ver lo que pasa sabiendo que la importancia que tienen otros equipos sobre todo por la permanencia Sí, ahora tenemos un partido interesante en casa, ¿no? delante de la afición y que le debemos una, ¿no? esperemos que este martes sea Ojalá que siga la tarjeta Bueno, sí, nosotros y 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